hoy vamos a hablar de sidecar que básicamente es la funcionalidad para usar el ipad como una segunda pantalla de mac os en este caso tenemos un macbook pro de 2018 y un ipad pro de 10.5 pulgadas como pueden ver tiene ipad os y lo que vamos a hacer ahora es conectarla como si fuera una segunda pantalla de este mac para esto podemos usar el play y acá la vemos o podemos ir al menú de configuración a la opción de sidecar y la abrimos y nos da una serie de opciones así que nos vamos a conectar y fíjense ya aparece como una segunda pantalla toca ajustar un poco la resolución de las aplicaciones y otra cosa importante es abrir la parte de las preferencias de los displays para saber exactamente cómo está o dónde está ubicada el ipad en este caso este es mi monitor principal fíjense se ilumina y este es el ipad yo simplemente le digo están casi a la altura y él se ajusta como podemos ver acá tengo una ventana de chrome y podría inclusive abrir otra para arrastrarla aquí fíjense que la resolución es mucho más grande todo lo que voy a hacer es voy a disminuir la ventana para pasarla al ipad ya que ajustarla una de las cosas que todo el mundo se preguntará es si existe algún tipo de delay fíjense le damos aquí la dirección y vamos a entrar a youtube precisamente para mirar la taza en la cual refresca vamos a ver uno de nuestros vídeos y en general parece funcionar muy bien aquí tenemos una serie de mandos táctiles por ejemplo para sacar el menú y demás inclusive acá me puedo desconectar si quiero desde aquí donde dice desconectar o desde acá en este caso no lo vamos a hacer pero vamos básicamente a parar este vídeo ya pudimos ver que efectivamente no hay muchos de ley y vamos a abrir otra aplicación por ejemplo photoshop el mando de respuesta es bastante rápido obviamente tenemos que tener en cuenta que acá el menú nos va a quitar un espacio en pantalla puedo decirle que se muestre o no muestre la barra si se fijan aquí aparece y le digo quítela ya no la muestra la barra de navegación y existen otra serie de opciones para eso vamos a abrir nuevamente las opciones de pantalla de sidecar entonces le puedo decir que el menú aparezca en la izquierda que aparezca en la derecha y aquí lo que va a hacer es lo va a mover que no muestre el touch bar y pues obviamente las pantallas tienden a desorganizarse un poco entonces voy a volverlo a dejar aquí están algunas herramientas propias del navegador por ejemplo si yo abro photoshop fíjense desaparecen esas herramientas sólo me queda el menú en mi caso se me hace mucho más claro por ejemplo si yo junto a las pantallas que sólo el bisel sea la diferencia acá al mover el mouse también otra cosa muy interesante es tener la misma inclinación de las pantallas precisamente para que el trabajo con el escritorio encendido sea mucho más fluido volvemos a las opciones de sidecar e inclusive puedo dejar que con el apple pencil podamos dar el doble clic amigos si se fijan esta es una forma supremamente fácil de usar una segunda pantalla ya teniendo el ecosistema de apple y si me quiero desconectar nuevamente recuerden tenemos varias opciones desde aquí desde el menú de sidecar o inclusive desde donde generalmente se ven las pantallas conectadas en el play básicamente estas son las opciones más relevantes que tiene esa y como podemos ver esta es la explicación de los iconos del menú en donde dependiendo si yo le doy tap me lo muestra o no me lo muestra el comand que sirve para algunas opciones muy específicas igual que el option y el control y el shift acá me puedo devolver fíjense puedo decirle que deshaga la acción que hice en este caso pues no me he movido gran cosa entonces no hay problema que me muestre el teclado en pantalla o que se desconecte como segunda pantalla ahora una de las cosas que todo el mundo se puede estar preguntando fíjense que estamos conectando los sin cables pero puede que el ipad se quede sin energía entonces lo que hacemos es conectarlo directamente al mac con el mismo cable que está incluido en el paquete de venta del ipad con eso no se nos va a descargar tan rápido y vamos a poder gozar de un segundo mentor por un tiempo bastante grande ahora bien dado el estreno de apple tv plus también puedo por ejemplo usar mi ipad para ver una película y aunque no es la mejor práctica conectarme a mi mac y seguir trabajando un rato o por lo menos seguir viendo contenidos fíjense entonces aquí tengo la pantalla como estoy manejando el táctil desde el ipad y el escritorio desde el trackpad o teclado fíjense acá puedo por ejemplo abrir youtube y seguir viendo la película o la serie en apple tv plus conectarlo y dejar la mini pantalla o si ya por ejemplo termine mi trabajo simplemente el amplio muchos se pierden en este punto porque no saben cómo volver a visualizar el escritorio recuerden que esto es como si fuera una aplicación el sidecar entonces simplemente lo abro y aquí ya estoy nuevamente con mi escritorio extendido y la película no se ha ido sigue acá la puedo dejar en diferentes partes de la pantalla inclusive aquí la minimice y puedo seguir produciendo sin ningún problema tengo mi photoshop sigo aquí editando cambiando optimizando haciendo todo lo que necesito mientras la película sigue en streaming si me estoy perdiendo de algo básicamente el amplio y listo bueno amigos esto ha sido todo